Por su parte, vamos a empezar con la Casa Blanca. ¿Qué dicen allá? Informó que Joe Biden va a viajar a Texas para reunirse con familiares de estas víctimas de Uvalde, allá en Texas. Sin embargo, no precisaron la fecha exacta de este encuentro. Biden, por su parte, sentenció que falta coraje para hacer frente a un grupo de presión muy poderoso que está a favor de la aportación de armas. Y también reiteró la necesidad de aprobar una ley que las regule. Ahí están las palabras del presidente de Estados Unidos. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en México se sumó también a este llamado del presidente Biden. En Twitter escribió que en Salazar sentenció que es momento de actuar y que cómo el gobierno debe hacer más. Así fueron las palabras del embajador de Estados Unidos en nuestro país. Y pues sí, se tienen que poner a chambear ya en esto. Es un problema de salud pública en Estados Unidos. Y pese a estos pronunciamientos, un sobreviviente del tiroteo en la secundaria de Paglan, en Florida, en 2018, ustedes seguramente lo recordarán. También una tragedia. Pide mayores acciones al presidente Biden. Se trata de David Hawke, quien también instó a los legisladores a comprometerse y hacer verdaderos cambios. Por su parte, el exdirector de la secundaria de Columbine, otra de las tragedias, que de hecho hubo un documental al respecto, quienes sufrieron un tiroteo en 1999, informó que una red de líderes educativos que han experimentado la violencia armada está disponible para ayudar ya a los maestros de la primaria Roth en Texas. Deberían de hacer su trabajo, dice este joven. Y tras la difusión de imágenes de Salvador Ramos, del atacante de esta primaria, dos chicas trans fueron confundidas con él. Les voy a contar la historia. Así como lo están escuchando, sus imágenes fueron difundidas como si se trataran de responsable de este tiroteo nubalde. Sam y Sabrina subieron fotos actuales para demostrar que no eran ellas las sospechosas de la masacre y pidieron, por favor, frenar el acoso en su contra. Y en la última parada de este viaje internacional, vamos a Virginia, en Estados Unidos. Ahí decenas, decenas de estudiantes se tiraron en un campo de fútbol en protesta por este tiroteo en Texas. A la manifestación se sumaron alumnos de Michigan, quienes también dibujaron una U de Ubalde en su cancha de fútbol. Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar después de todo esto? Después de la indignación, después del dolor, después de la cobertura mediática, de los debates, ¿seguiremos en lo mismo? ¿Regresaremos a la misma situación? ¿Tendrá que venir otra tragedia para que las autoridades hagan algo? Estaremos al pendiente. Amigos, Yuri, hasta aquí la información internacional. Yuri, estamos contigo sin que estas están comiendo. Que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, por favor. Y pues que nos manden algo. Sí, que nos manden algo. Es la hora de la comida y hacer hambre. Gracias, Irán Murtado. Cuando menos una fotito de lo que están comiendo. Gracias, Yuri. Gracias, Yuri.